Enés Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Este sábado 30 de enero, ya acabando el mes, un mes tremebundo, porque los precios de la energía, los precios de todo en general, nos están dando un mazazo impresionante. Pero bueno, aquí tenemos al Gobierno sacando todo el repique de campanas, porque la economía española creció el año pasado un 5%. Les recuerdo que en el 2020 cayó un 10,8%, que el Gobierno previó en los presupuestos del 2021 que la economía iba a crecer el 9,8%, que después lo corrigió al 7,2% y después al 6,5% y ahí se quedó. Bueno, pues el 5%, que sí, es un rebote, pero es un rebote. Estamos muy, muy lejos de los niveles prepandemia. Y luego, además, gracias a la exportación y algo a las inversiones, porque lo que es el consumo, y eso quiere decir que la gente no se fía, que la gente no tiene dinero, que la gente está sufriendo muchísimo con la inflación y no consume, no gasta, deja, sus expectativas son malas y deja las compras para otro momento. Así que ese es un dato muy preocupante. Y el otro dato, que es la EPA, que hemos conocido también esta semana, pues un poco lo mismo. O sea, sí, claro, es que, vamos a ver, si no recuperamos empleo y no bajamos un poco al 13,3%, que tampoco es que estemos, todavía estamos doblando casi la media europea y con un 30,7% de paro juvenil, es que si no crecemos algo en el empleo, apaga y vámonos. Pero vamos, que es que luego rascaremos por dentro y hay un montón de datos que te dejan, vamos. O sea, que hay un millón de personas que ya ni buscan empleo, ¿saben? Y no les cuento ya los hogares con todos sus miembros que no cobran ni un duro. O un millón casi de ninis que ni estudian ni trabajan y son población activa. Y luego las horas trabajadas han caído. La productividad está por los suelos. O sea, esto es para de verdad sacar pecho. Bueno, ahora como lo de sacar pecho por el 21, pues así que de aquella manera, ahora vamos a sacar pecho por el 22. Después van a escuchar al ministro Escriba, que está absolutamente desatado. Y ya, bueno, que el 22 va a ser la pera limonera de todas las peras de las reperas ya. Pero es que iba a ser el 21, la pera de la repera. Ahora tenemos que esperar ya a este año. Cuando, por cierto, los organismos oficiales, los servicios de estudios, tampoco tiran cohetes. O sea, hablan de como mucho, vamos, un cinco y pico. Unos el seis, otros cinco con tres, cinco con seis. Pero ahí nos hemos quedado. Y les recuerdo que el gobierno, nuevamente, en los presupuestos, con un optimismo absoluto, dice que la economía va a crecer un 7%. Bueno, ya veremos. Todo esto, además, cuando el Banco Central Europeo está comprando a mansalva toda la deuda y a tipo cero. Y luego, con un aumento de la deuda pública, impresionante. O sea, que si con todo ese fondo y fondo y fondo y fondo y fondo hemos crecido el 5%, pues oiga, para ponerse muchas medallas no es. Así que sí, pero hay que leer un poquito más lo que está por dentro. Y eso es lo preocupante. Y además, señor Escrivá, no hemos arrancado muy bien, porque es que en el último trimestre la economía española apenas creció un 2%. Que sí, que había Omicron, los precios de la energía, pero normalmente el último trimestre, pues entre las navidades, las vacaciones, la no sé qué, la gente está más contenta y gasta. Bueno, pues no. Entonces vamos a ir ahí ya con un arrastre que no es especialmente bueno y el mes de enero no creo que vaya a ser muy bueno. Así que bueno, con todo esto y por supuesto muchas cosas más, enseguida empezamos con nuestros colaboradores. Bueno, y hoy para informar de todos estos datos y sobre todo, no de la, sí, la superficie, pero también lo que hay dentro, que es lo importante. Porque aquí no vale con decir, ay, qué bien que la economía creció un 5%. Desde no sé cuándo no crecía la economía española un 5%, hombre, ya. Pero es que vamos a ver, vamos, estamos comparando, fíjese, que es que no lo estamos ni comparando con el año pasado, que fue tremendo. Es que no estamos ni muchísimo menos como estábamos en el 19 y hemos tenido todo un año en el que esto iba a ser la pera. Bueno, hoy me acompaña Fernando Echevals del Confidencial.com aquí en el estudio e Israel García Juez de muchos sitios. A sus órdenes. Anda por ahí por muchos lugares, ustedes ya lo conocen y ya lo saben. Bueno, vamos, vamos a ir de lo último a lo anterior. Así que lo último que salió ayer viernes fue el Producto Interior Bruto, datos del INE, del año 2020 y también hemos conocido el del cuarto trimestre. Entonces, Fernando, vamos a ver. Sí, muy bien, la economía española ha crecido un 5%, podía haber sido peor. Vale, pero es que estamos hablando de que el año pasado caímos un 10,8%, de que íbamos a crecer inicialmente un nuevo con 8%, luego un 7,2%, luego un 6,5% y de ahí no se bajaba la señora Calviño. A pesar de todos los 20 y no sé cuántos informes que han salido de que eso no iba a ser así, se ha negado a rectificar y ahora dice que es una maravilla. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que el gobierno ayer a los periodistas que seguimos la actualidad política y económica y que dijimos esto que nos estás contando tú, Carmen, pues nos abroncó. Nos abroncó porque no entendía este pesimismo que algunos transmitimos en nuestras crónicas o en nuestras informaciones. Bueno, evidentemente, bueno, venimos de una época nefasta, algo había que crecer, pero yo tampoco entiendo el optimismo este que nos quiere transmitir el gobierno, sobre todo porque todos los organismos internacionales y nacionales, servicios de estudios privados, pues van en contra del gobierno, ¿no? Entonces, cuando uno va por un lado y otros van por otro, pues algunos se están equivocando y yo creo que sí, que bueno, que yo... Normalmente es el que va solo. Claro, evidentemente. Entonces, esta euforia de Calviño, ya poniendo en duda que la medición de los datos del INE, pues no es la correcta. Ayer nos hablaba de que había que aplicar mejor la inteligencia artificial, ¿no, señora? Sí, claro, sí. Los algodinos. Señora vicepresidenta, es que bueno, pues hay una situación que es la que es y que ustedes están empeñados y empeñados y dándose contra la pared y no rectifican. Bueno, evidentemente, primera consecuencia, los presupuestos están totalmente desfasados. Segunda consecuencia, los del año que viene también lo están. Y bueno, el gobierno se está prometiendo un crecimiento a 2022 cuando lo que tenemos que ver es el presente. O sea, las estimaciones a futuro están muy bien, pero el presente es este. Y se dan síntomas de que vienen tiempos, pues regulares. ¿Por qué? Pues porque el último, lo has dicho tú, el último trimestre del 2021 fue malo, fue regular. Y porque la economía real no nota esa recuperación. Porque la economía real todavía se está resintiendo. A la gente le sigue costando mucho más ir a la compra. La cesta de la compra está carísima, la inflación, los precios están disparados. Y eso es un impuesto. Y la luz y el gas. Que estamos pagando todos. Y luego, bueno, pues hay zonas de este país y luego entramos en lo de la EPA, que a mí me preocupa muchísimo. El tema de Canarias a mí me preocupa muchísimo. Una comunidad autónoma donde el turismo no se recupera. Y este turismo, pues va a tardar muchos meses en recuperar. Y hay otros países que nos llevan a la delantera. Y aquí mira Portugal. Portugal, con un gobierno de izquierdas, yendo a elecciones, lo está haciendo mejor que nosotros. Y vamos a ver cómo salimos de esta. Porque si encima, y esto es inminente, esta misma semana podremos conocer el informe de los expertos fiscales. Crujimos a Hacienda, crujimos a impuestos a las empresas, pues vamos a tardar todavía más en recuperar. Bueno, Israel, una primera impresión, porque hay muchos datos de interiores, de lo que son las tripas de ese dato, que yo quiero que también hablemos. Primero, así, las generales de la ley, que decimos. Bueno, lo hemos dicho muchas veces. A veces la gente confunde la economía con grandes cálculos. Yo siempre he dicho que con sumar, restar, multiplicar y dividir tienes bastante terreno avanzado. Tú lo decías, veníamos de caer un 10,8% y hemos crecido un 5. Por tanto, si se resta, seguimos palmando, Carmen, un 5,8. Es decir, casi seis puntos, que es una barbaridad. Esos cantos que nos cuentan. No, es que viene de la mejor época reciente. Sí, hemos superado dos crisis tremebundas. Estamos ahora con todo esto pandémico y tal, que no acabamos tampoco de despejarlo. Y luego, encima, por si éramos pocos, parió la abuela. Es decir, tenemos esta crisis geopolítica, estratégica, militar de Ucrania, que ya puede ser la puntilla. Decía Fernando, él, que seguía los temas económicos y políticos. Yo he tenido esta semana la oportunidad de que me invitaran en Génova a un encuentro un poco restringido, del ámbito económico del PP, y Elvira Rodríguez nos contaba que, claro, que la economía tiene mucho de psicología. Y es un poco lo que estáis diciendo. Todo el mundo está a marreta, todo el mundo está que no le cabe una caña en el bolsillo. ¿Sabes? Todo el mundo está viendo a ver cómo van a evolucionar las cosas, y eso se nota en multitud de cosas. Hemos visto, por ejemplo, la contratación, vamos, el tema del empleo, la contratación pública. Eso lo, sí, sí, pero vamos a hablar del empleo luego, porque dentro del dato del PIB hay muchas más cosas, y en el entorno también. Yo decía antes, vamos a ver, es que esto se ha producido en un entorno, primero, que todos los países han sufrido el Omicron, y todos los países han tenido restricciones de caballo. Y entonces, ¿qué pasa? Que España también siempre peor. ¿Pero por qué? Y luego, el Banco Central Europeo ha estado ahí. Si no llega a estar, no sé qué hubiera sido de nosotros. Es decir, que con la mayor compra masiva de deuda del Banco Central Europeo, y con la mayor, no sé si es la mayor, pero con un incremento de deuda brutal, es que hemos conseguido esto. Y eso es lo... Hombre, yo estoy contigo, Carmen. Si no es histórica, poco le falta. Es decir, la economía española está absolutamente insuflada de esteroides, porque el Banco Central Europeo lo compra todo, ya sin mirar y tal. Y luego, en comparativa con otros países, bueno, hemos visto un repunte de Alemania importante, de un 2,8, y un repunte de Francia de un 7, que a Francia sí que la sitúa, a Alemania la deja un poco en el entorno pre-pandémico, pero Francia ya sí supera las marcas anteriores, con lo cual... Y luego, bueno, pues una más, ¿no? Es decir, ya sé que lo vamos a hablar luego, seguimos liderando el desempleo, con lo cual, efectivamente, yo no entiendo dónde está la... Bueno, más allá de la permanencia del gobierno en Moncloa, ¿no? Pero vamos, pintan bastos, y lo venimos contando en tu programa, por desgracia, desde hace ya varios trimestres. Y luego, Israel hablaba de una reunión en el PP donde hablaba de los fondos europeos. Yo tengo la sensación, la transmite el PP, pero también la transmite la COE, o incluso el IBEX, de que los fondos europeos se están empleando, o se están repartiendo con un criterio político, más allá del reparto puntual. Me explico, yo creo que el gobierno está reteniendo el reparto de los fondos, ¿para qué? Para llegar al 23, que son las elecciones, con, bueno, pues el grifo abierto, cuando los fondos europeos tienen que ser para recuperarse cuanto antes. Y si nosotros, este año 21, 22, metemos un chorro de dinero de los fondos europeos a la economía, pues probablemente nos recuperemos antes. Pero creo que el gobierno está reteniendo, y lo denuncian las empresas, no nos llega el dinero. Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento de apretar al gobierno y que diga, es la hora de que esto pegue con fuerza, pero no lo está haciendo. Mira que si no llega al 23 y se queda sin repartir los fondos, que puede pasar muchas cosas aquí, ¿eh? Es que aquí ahora estamos ante una perspectiva mundial, que bueno, vamos a ver qué pasa con lo de Rusia y Ucrania, qué pasa con el gas, el petróleo está a 90, y dicen los analistas que puede llegar a 100, con lo cual los cálculos del gobierno, los presupuestos, también se les caen. Y bueno, pues ahí están los datos del consumo. O sea, la gente se cree, miren, las cañas, Madrid nos encanta, y salimos de cañas, pero es que las cañas, a pesar de que nos gustan tanto, desgraciadamente, no tienen un peso muy grande en el PIB. Con lo cual, o sea, hay mucha gente que decía, buf, ¿esto cómo está? Está todo el mundo en la calle y tal. Bueno, pues aquí están los datos. Se habrán tomado cañas, pero claro, si no compran, si no recambias los electrodomésticos, si no compras coches, si no consumes, es que eso es con ir de cañas, le viene muy bien a miles de familias que tienen un bar, y a nosotros que nos alegra la vida, pero eso no es el consumo de los hogares, ¿saben cómo les digo? Claro, y si no puedes llenar el depósito. A mí me parece escandaloso y que no se... Bueno, algunos sí lo hemos contado, ¿no? Pero, ¿cómo está la gasolina? ¿Cómo está el diésel? O sea, es escandaloso. Yo creo que si hubiera un gobierno de color diferente, los transportistas o el sector estaría en la calle, pero es escandaloso. Oye, Israel, Israel, es que ya cuando la luz está a 200 algo, ya dicen que es que la luz... Ha bajado la luz, pero ¿cómo que ha bajado la luz? Al doble del año pasado. ¿A 200 y pico? Totalmente, sí, pero claro, es que venimos de donde venimos, ¿no? Y luego, en línea con lo que ha apuntado Fernando, volvemos otra vez a compararnos con nuestros socios europeos. En Francia y Alemania está la gasolina ya más barata que en España. Entonces, ha subido el depósito con respecto a un año antes 15 euros de media el depósito. Entonces, claro, pues esa es la mayor oposición que tiene el gobierno. Si es que mires por donde mires, no hay por dónde escaparse, Carmen. O sea, la gente lo está no sufriendo en sus carnes. Es que está habiendo, pues eso, este sin dios que han montado, que es que no sabemos por dónde escapar. Y luego, efectivamente, encima, bueno, pues con ese uso indebido de los fondos europeos, que claro que también está calando un poco en Bruselas, diciendo, oye, esto no está para sostener gobiernos, esto está para inversión productiva, ¿no? Bueno, entonces, explíquemelo usted. No sé, todo muy complicado. Bueno, quiero que escuchéis al ministro de Escriba, que está desatado, porque cuando no se equivoca tiene que rectificar que es casi siempre, cuando no se enfada con los periodistas, cuando no se pone a dar gritos, en fin, está, no sé, está muy raro este hombre. Pues ayer, dice, alguien, bueno, deben estar muy mosqueados porque no se esperaban que fuera la cosa tan mal, o por lo menos, tanto como ellos, tan mal en comparación con lo que nos estaban vendiendo, de esa fortaleza, de ese crecimiento robusto, de ese no sé qué, no sé cuántos. Y entonces va y dice, ah, que el 2021 no fue tan robusto. Bueno, pero no se preocupen, porque lo que dijimos para el año pasado va a ser para este que estamos. Estoy mirando el año 2022, que va a ser un año de crecimiento altísimo. Entramos el año fortísimos en el mercado de trabajo. Entramos el año con un despliegue extensísimo del plan de recuperación y resiliencia. Falta todavía por completar la recuperación en ámbitos como la hostelería, donde todavía falta la llegada del turismo exterior, que yo creo que espero que con... Bajo Micron. Bajo Micron, pues la tengamos. Es decir, que hay unas palancas de crecimiento muy importantes. Muy, muy importantes, sobre todo la de los fondos europeos, que por dar otro... Aquí llevamos varias semanas ya contándoles del poco dinero que sabemos que anda por ahí, a qué se está dedicando. Pero es que ayer The Objective publicó, el caos de los fondos europeos llega a los PERTE, que son esos grandes planes para la automoción, para grandes cosas. Bueno, pues solo se han licitado 100 millones de los 12.000 prometidos. Es más, añade, de los siete PERTE solo han aprobado tres, dos están anunciados y otros dos en estudio. Es decir, que es todo un... vamos, un bluff. Fíjate, decía Escriba, ¿no? Es que falta por la recuperación de la hostelería y del turismo. Es que somos un país que vivimos del turismo. No, parece poco, ¿no? Bueno, vivimos de eso. Y ya ni te dedico a algunas islas, a algunas zonas. Bueno, el tema fondos europeos. El PP está fiscalizando, yo estuve la semana pasada también con el BIR y me enseñó el cuadro de mando que ellos tienen donde fiscalizan todos los fondos europeos y donde se reparte. Y me enseñaba, por ejemplo, que estamos en algunos casos, no digo en todos, pero en algunos casos estamos haciendo otro plan, ¿eh? Es decir, estamos dando dinero para colocar traviesas de tren. Estamos dando dinero para colocar... Carriles bici. Sí, o bueno, o para incluso mejorar edificios, no digo de mejoras, ¿cómo se dice? De rehabilitación. Sí, o para, bueno, mantener el calor o el frío, ¿no? Estamos haciendo edificios y añadiendole equipos de sonido, por ejemplo, había otra. O luego el famoso Erasmus de artistas europeos para que se vayan por Europa a tal. Bueno, pues, y a mí me da pena, me da pena porque creo que sinceramente que es una oportunidad para ahí. Y me gustaría que PP y PSOE se pusieran de acuerdo en esto porque creo que nos va la vida en ello. Incluso me gustaría, como hizo Vox, ¿no? Que se abstuviera en algún momento en los fondos europeos. Pero es que con este gobierno no es posible. Y tenemos ahí, y es lo importante, compararnos con lo que están haciendo nuestros vecinos. Y tenemos a Draghi que tiene total credibilidad en Bruselas. Vas a Bruselas y te hablan de Draghi como si fuera, bueno, pues una persona seria que montó una agencia independiente. ¿Y qué más le da al señor Sánchez? Si no tienes dudas de que lo está repartiendo bien, monta una agencia independiente. Porque lo está repartiendo mal. Pon una persona independiente a partidista que fiscalice y, sobre todo, que lo repartan en tiempo y forma. Pero es que está claro, lo que te hace mal pensar es que no quieran que se fiscalicen. ¿Por qué? Porque lo están utilizando para otra cosa. Dime, Israel. Exacto. Y, de hecho, en línea con lo que apunta Fernando, no se ha querido crear esa autoridad independiente que fiscalice los fondos. Yo, en este encuentro con el equipo económico del Partido Popular, pregunté directamente. Dicen, oye, precisamente porque la situación económica española es tan compleja, si estáis todo el día denunciando el mal uso de los fondos europeos, esto se puede volver en nuestra contra. Y claro, me decía tanto Elvira Rodríguez como Daniel Lacalle, sí, 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 siempre nos pasa igual. Nos acusan de antipatriotas. Pero lo cierto y verdad es que nuestra obligación como partido en la oposición es fiscalizar esto y levantar la mano si se está haciendo un mal uso de estos fondos. Entre otras cosas, primero, porque no son gratis, hay que recordar que estos fondos o van a ir a deuda o los vamos a tener que devolver o nos los van a descontar, por ejemplo, de la política agraria común. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, hombre, pues que hay que ser un poquito serios, que es que cuando se vaya el peso de Moncloa, el mundo no se para. Luego tendrá que venir otro gobierno y tendrá que lidiar todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar atentos a las cosas, pero efectivamente se están incurriendo en planes de… Bueno, pues el plan famoso de Zapatero de decir, oiga, mire, aquí está usted dando manguerazos para regar a sus votantes y no sabemos si realmente incentivar la economía. Lo vamos a ver en el próximo trimestre, ¿no? Y luego se ha criticado, por poner también el acento en eso, se ha criticado desde el gobierno mucho a la Comunidad de Madrid por llevar al Supremo un recurso por el reparto de 9 millones de euros repartidos al empleo. Bueno, no es mucho dinero, pero marca un hito. Es decir, con tan solo un euro repartido a dedo a mí me parece escandaloso. Pues no, porque tienen que ser unos criterios objetivos en los que todas las comunidades autónomas sean beneficiadas. Por lo tanto, y creo que ese es el camino, el que ha iniciado el gobierno de Ayuso, llevar a los tribunales cualquier duda de reparto discrecional. Exacto, y que estaba claro. Y la prueba es que no solo varias comunidades autónomas, sino hasta casi 140 alcaldes del PP, que está gobernando el Partido Popular, que también están en esa historia de decir, pero aquí, ¿qué está pasando? O sea, que porque somos ayuntamientos gobernados por el PP, no nos llega el dinero, pero vamos a ver, este qué criterio es, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta breve pausa para que les voy a dar un consejo y enseguida vamos a destripar la EPA, que es otra. Que es que sí, muy bien, pero... Lo que es seguro es que ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, así que ponte en modo rebajas con descuentos adicionales de hasta el 50% en una selección de productos de las mejores marcas de deportes. Prepárate para el modo de este año no pasa y el modo preparados listos ya con marcas como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Pro, Under Amour, New Balance, Quitsilver, Salomon, Vans, en fin, un montón. Y aprovecha esta oportunidad para empezar el año con energía en tus deportes favoritos, el running, el outdoor, el casual, natación y muchos más. Activa tu modo rebajas y llévate lo mejor en deportes y en las mejores marcas. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Modo rebajas on. Para la EPA, para la EPA, pues se pasa un poco lo mismo. Pues sí, nos alegramos de que haya gente que ha encontrado empleo, de que haya más ocupados, pero no nos podemos quedar en la superficie. Nuestra obligación es analizar todo lo entramado que hay por dentro y ahí ya hay muchas cosas que no son buenas. Porque todo este empleo que se ha creado se ha creado a base de menos horas trabajadas. Se ha creado con menos productividad. Se ha creado con que hay un montón de gente, casi un millón de personas que ya ni busca empleo. Y eso son población activa. Y hay casi un millón de ninis que ni trabajan ni estudian. O sea que con toda esta maravilla de despliegue, de recursos y de todo lo que dice Escribá, de cómo está todo de maravilloso, pues resulta que hay un millón de personas que ni se molestan en buscar trabajo. Porque a lo mejor piensan que no lo encuentran en su sector. Son gente que se ha quedado tirada y nadie les ha preparado para cambiar a otro sector. Y están ahí en el mundo de nadie. Entonces vamos a ver que no se puede uno quedar a veces en la superficie. Y además, oiga, un 13,13% de paro sigue siendo prácticamente el doble que la media de la Unión Europea. Entonces, ¿de qué estamos satisfechos? Pues un poco. Pero tampoco va a tirar cohetes, Israel. Sí, sin duda. Hay un millón de hogares, por desgracia, en España, Carmen, donde no entra ningún sueldo. Con lo cual, sumando esto de los ninis y los que no buscan trabajo, se configuran esos algo más de tres millones de españoles que están fuera de circuito. 3.1, me parece, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso es... Seguimos, por desgracia, liderando el desempleo en Europa y seguimos teniendo un problema absolutamente clave, fundamental y de difícil solución y que desde luego no ayuda todo el bochinche que hemos vivido con la reforma laboral para arriba y para abajo o ver cómo, o sorpresa, el presidente del Gobierno se vanagloria de lo peor que estaríamos si no existiera la figura de los ERTE, obviando que son un invento que él ha tratado de tirar por tierra y de los miembros de la oposición. Bueno, pues tenemos también lo que hemos dicho, se está falseando los datos, intentando disparar la contratación pública. Dicen que además, porque tampoco se ha visto bien el desglose, que no, que es que se está contratando mucho maestro y mucho sanitario, pero lo cierto y verdad, y vosotros lo sabéis porque miráis los datos como los miro yo, en que en los últimos trimestres, cuando lo has visto, en todas las comunidades autónomas bajaba el empleo de sanitarios. Entonces, no sé muy bien cuáles van a ser los datos definitivos, en qué demonios se han contratado más empleado público. Tengo la impresión… Pues ya te lo puedes imaginar. Pues eso, buscando trincar más dinero de todos los contribuyentes y haciendo, en fin, patochadas, como lo que ha pasado del modelo este 720, que sí, que sí, que ya también nos han recordado que es un invento de Cristóbal Montoro, que Dios confunda, pero lo cierto y verdad es que ellos no habían hecho absolutamente nada para remediarlo. En tres años. Bueno, pues esto es lo de colócanos, colócanos. O sea, ya veremos a ver luego esos 220.000 empleos públicos que se han creado. Por cierto, que el sector privado no ha recuperado los datos prepandemia y eso que les preocupa tanto la temporalidad resulta que en el sector privado es del 24% y en el sector público del 31%. O sea, dejen de darle tantas lecciones y ponerse tan estupendos y arreglen primero lo que tienen en casa, que es una temporalidad del 31%. Siete puntos más que el sector privado. Esta reforma laboral afecta sobre todo al público, vamos, tienen que apretarse ahí y ponerse las pilas. Hombre, que si tienen que apretarse, ¿les van a poner multas a los que contraten el sector público temporal? Mira, no sé si coincidís conmigo. Yo creo que la EPA, el dato grueso, pues está muy bien, pero yo creo que la mejor EPA es preguntar a tu vecina o a tu vecino cómo le va al hijo que terminó la carrera y no encontraba trabajo, si ha encontrado trabajo, o cómo le va al sobrino que llevaba un año en paro, si ha encontrado trabajo. Y la situación en la calle se ve que no es buena, que la gente no encuentra trabajo, que los jóvenes no tenemos trabajo, que no podemos pagarnos un alquiler porque no tenemos un empleo de calidad. Esa es la mejor EPA y el gobierno ahí yo creo que debería bajar un poquito más a la calle en vez de quedarse con el dato grueso. El otro día no sé quién se lo dijo. Ah, se lo dijo Lorenzo Amor. Le dijo, está claro que no esté Escribá, porque le dio un palo a Lorenzo Amor, que desde aquí nos solidarizamos con él porque no dice nada más que la verdad de lo que dicen los datos de ese plan de Escribá que nos quiere machacar a los autónomos. Y no te digo ya al gremio del periodismo y la comunicación, que es donde más sangre va a hacer porque va a acabar con la gente autónomos que estamos de un lado para otro, sin un salario fijo ni depender de nadie y a esos a los que nos quiere machacar más. Bueno, se metió con Lorenzo Amor y Lorenzo Amor aquí en el programa de Editer le contestó, pero que muy bien, señor Escribá, vaya usted a la calle, manchese un poquito los zapatos, que está claro que usted no sale del despacho. Bueno, mejor por Torre de Lodones que es él, pues a lo mejor si sale por Torre de Lodones en España. Sí, al campo, pero eso es al campo, no a la calle. Mira, yo he apuntado aquí las siete lagunas de la EPA, las habéis citado algunas, no la temporalidad, un drama, un drama como, vamos a ver si esta reforma laboral consigue meter en vereda a esa precariedad que hay también. Precariedad, los empleos que se crean muchos son todavía precarios y no podemos compararnos con Europa si creamos ese tipo de empleos tan precarios. Las horas trabajadas, por los suelos, la productividad, por los suelos. Tasa de paro, una tasa de paro elevadísima para dónde debíamos estar. Y los crónicos, gente, a ver si se entra al gobierno, que ya está cronificada en el paro y que si no le das formación no va a salir de ahí. Entonces, pues es evidente que hay que darles formación. El gobierno no lo está haciendo. Los jóvenes, el drama, casi uno de cada tres jóvenes pueden y no trabajan. Y luego el drama de los ERTE, 100.000 personas todavía en ERTE, yo creo que ya va siendo hora de, también con formaciones, que si no, no les vas a sacar de ahí. Es que eso ya lo dijo el Banco de España. Va a haber una bolsa de personas que no van a salir de ahí porque nadie les está buscando dar las soluciones de que vaya a otro sector porque esa gente no va a volver nunca a donde estaba. Y entonces, si no va a volver nunca a donde estaba, pues se va a quedar en un limbo. Entonces, es el momento. Aprovecha los fondos europeos para dar formación a este tipo de gente. O mete en las empresas la formación dual para que ellos estudien y trabajen en esa empresa. O sea, no solo para jóvenes, para todo el mundo. No lo está haciendo el gobierno. Y es el momento. Y luego, bueno, pues tenemos ahí una reforma laboral que han calificado histórica. Vamos a ver si estos... Porque claro, se la prometen muy felices. Bueno, ¿cuáles son los últimos? Vamos a introducir aquí el elemento reforma laboral. ¿Cuáles son tus últimas percepciones sobre lo que está pasando? Porque Yolanda Díaz está tratando de darle a ERC el oro y el moro, aunque no tenga nada que ver con la reforma laboral, para que se la voten. Sí, pero ahí yo creo que Sánchez ha puesto pie en pared y no le va a permitir que se vaya por la tangente y toque Yolanda Díaz. No, no, sin tocar. Cosas aparte. No, no, eso no puede hacerlo. O sea, no se puede tocar hasta todos los trabajadores. No le puede prometer a Esquerra. Y ahí Sánchez yo creo que se va a mantener firme. A día de hoy, ¿cómo lo veo? Quedando cuatro o cinco días para la votación. Yo creo que la vía de Esquerra es muy complicada. Tendría que dar una pirueta al independentismo muy grande. No lo descarto, ¿eh? Pero yo creo que la vía lógica es Ciudadanos. Pero claro, para sumar a Ciudadanos tendría que sumar a otros partidos. Vamos a ver el PNV lo que hace. Vamos a ver lo que hace el PDCAT, que también es un partido, bueno, pues que también ha hecho algún favor al gobierno. Que habrá que ver la cara de Podemos cuando voten con Ciudadanos, ¿no? Sí, claro. La clara perjudicada de todo esto va a ser Yolanda Díaz, si sale por ahí, ¿no? Y bueno, y luego, pues hay un anuncio que nos ha hecho esta semana Yolanda Díaz, que también iba en la línea de compensar a Esquerra, que es el SMI. El SMI. Que el 7 de febrero se inicie las negociaciones. Ahí va a haber batalla también. Vamos a ver. Y sobre todo, la EPA, si no la acompañamos de medidas complementarias, pues seguiremos sufriendo en el empleo. Y si subimos el SMI, aunque yo sé que el gobierno tiene otro discurso totalmente diferente, pues el empresario se va a... Bueno, lo va a pensar al menos y contratar, ¿no? Hombre, es que no es solo SMI, es que SMI, las cotizaciones, los impuestos, que hablaremos ahora de la registra de impuestos que se vienen, más la luz, más la energía, más los carburantes, más todo. A ver, Israel, tú, último, ¿qué te hueles? ¿Qué te hueles que va a pasar el jueves? Pues, hombre, yo... Este presidente no deja nunca de sorprendernos. Y evidentemente lo que decía Fernando es así, es decir, está habiendo una resistencia que casi traspasan y aterrizan en el terreno de lo personal. Porque ya os acordáis las declaraciones de Gabriel Rufián, era poco más o menos, pues eso, que ellos no iban a apoyar la candidatura de la señora Díaz, ¿no? Que ha hecho en esta historia, bueno, pues prácticamente su plataforma electoral. La lógica indicaría que podían efectivamente apoyarse para una cuestión de Estado, que además lo van a ver con muy buenos ojos, yo creo, en Bruselas, que se apoyaran en Ciudadanos para sacarlo adelante. Pero claro, ¿en qué situación queda ahí Podemos? Porque claro, es que son sus socios de gobierno y ya les han dicho que con estos no quieren ni agua, porque para ellos, los de Ciudadanos, también es una derecha tramontana y tal. Y a Ciudadanos, además, le vendría muy bien para rehabilitarse porque están muertos en vida. Y luego, además, hay una cuestión importante y es que todo esto se va a dilucidar antes de la celebración de las elecciones en Castilla y León, que van a ser el primer banderazo de salida y un test auténtico de ver cuán deteriorado está verdaderamente este gobierno. Yo creo que se van a meter un talegazo, pero de esos que hacen afición. Entonces, si me preguntáis, yo apostaría porque en una maldad el bueno de don Pedro hace un quiebro y se acaba apoyando en Ciudadanos para decir que esto es muy importante para España, lo apoya Bruselas y que si no, condicionan los fondos europeos. Bueno, no es suficiente Ciudadanos tampoco. Habría que sumar al PNV, ya te digo, al PDCAT quizá también y hay un partido ahí que también tendría que sumarse que es UPN. UPN tendría que entrar. Fíjate UPN si entraran en esa suma. UPN no va a entrar. Pero chicos, tenéis ya la suficiente edad como para esa recaída de partidos que habéis nombrado. Ya sabéis cómo funcionan. Como los cochecitos de choque de las ferias. Tú les echas moneditas y dan chispa, pero no te quiero ni contar, ¿sabes? Y para eso también está el mana europeo, ¿sabes? Dices, oye, Rono, venga, esto es muy importante la cosa del país y eso, le dices al PNV, a ver, ¿cuál es la última que quieres? Los canarios igual y tal, con todos mis respetos a sus electores, pero vamos, aquí en el arco parlamentario madrileño se sabe perfectamente esta gente cómo funciona. Son auténticos mercaderes. Llegan aquí, piden sus cosas, de lo que pides te quito un poco y si me lo das te voto y si no, pues no lo hago. Yo no tengo claro que a Ciudadanos le beneficie esto de votar con Sánchez. Están muertos, Carmen. Bueno, pero puede ser el remate final ya. Es que hay dos versiones. Según tú, les puede dar un poco de oxígeno y yo creo que les hunde ya en la miseria total. Yo te coincido con Carmen. Acuérdate cuando Vox se abstuvo en el decreto de fondos europeos, lo mal que le vino a Vox. Salvar al gobierno en una ley o en un decreto tan importante como los fondos. A Ciudadanos le puede pasar lo mismo. Por eso el PP insiste y se tiene que mantener en el no porque no se le puede dar oxígeno a Sánchez. Que busque como otras veces en el Frankenstein porque al final Ciudadanos está de rodillas y le van a pegar unos sopapos como tantas veces que Arrimadas ha apoyado a Sánchez y ha llegado el primer día al Congreso y le ha puesto a caer de un burro y le ha llamado de todo. O sea, que es que tú les votas a favor y no tienen piedad contigo ninguna. Que a ver si lo aprendemos ya, Jopelines. Claro. Bueno, vamos a ver. Nos ha quedado por ahí colgando cosas muy importantes. Una que es la subida de impuestos que nos están preparando con la subida del SMI y de las cotizaciones que ya es como va a ir todo tan bien este año. Vamos a ver si les rematamos ya y les dejamos tiesos porque, por ejemplo, del gas no han bajado el IVA y en abril están retrasando unas cantidades que tendríamos que estar pagando y no estamos pagando pero que las vamos a tener que acabar pagando. Es decir, que como decía el otro día muy gracioso Carlos Cuesta dice, es que vamos a pagar calefacción en verano porque a partir de abril nos van a meter un palo en el gas monumental. Es decir, que con un año de dificultades enormes cuando todos los organismos están diciendo que la inflación ha venido para quedarse muchos meses con el petróleo como les he dicho antes a 90 pero que se puede poner a 100. Bueno, pues no les parece suficiente y entonces hay que subir las cotizaciones hay que subir el salario mínimo y hay que subir los impuestos pero además no cualquier cosa. O sea, sociedades, patrimonios, sucesiones, donaciones y luego el diésel, los plásticos, los billetes de avión, o sea, los peajes, es que no van a dejar nada, nos van a fundir, a fundir y ya este año pasado, ya este año pasado hemos pagado 600 euros cada familia como muy bien publica Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital. 600 euros más por familia que nos espera para este año. Van por ahí los tiros. Claro, encima, encima, Carmen Fernando, volvemos a lo de siempre, es decir, ¿qué están haciendo nuestros socios europeos? Lo contrario. Exacto, dices, oiga, que en Alemania están los socialistas y ¿qué es lo que hacen? Un recorte de 30.000 kilos y aquí meten un arreón que nos dejan turulatos, dicen, pero macho, tú no te has enterado de nada, o sea, estamos en un ambiente absolutamente en un escenario recesivo donde la gente te están diciendo que no se consume, que ta, 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 y tú vengas a poner palos a la rueda y pensarte que los 7.000 millonarios que se supone que hay en España van a pagar 90.000 kilos que te salen a ti de desfase. Pero qué millonarios, pero si el diésel, los billetes de avión, la gasolina, la luz, el gas, eso lo paga todo el mundo. Qué ricos, ni qué demonios. Pero que luego siempre están con eso, con el patrimonio, las cedencias, él no se quiere decir, pero bueno, que pague más quien más tiene, pero si el sistema fiscal español ya es progresivo, es que no se enteran de nada. Y bueno, pues, repito, en Europa bajan impuestos y aquí nos acribillan. Habéis citado dos, casi todos los impuestos, pero os habéis dejado dos aspectos importantísimos para mí. Uno como madrileño que me importa mucho que es esa famosa armonización de impuestos. Bueno, eso es subir patrimonio y sucesiones y donaciones. ¿Qué significa para los madrileños subirnos o eliminarnos la bonificación que tenemos gracias, bueno, aquí se está gestionando como se está gestionando, y Andalucía y Galicia también, pero bueno, como madrileño me interesa eso sobre todo, ¿no? Y evidentemente esa armonización tiene un interés político. Yo también pienso que si el gobierno considera que Madrid es un paraíso fiscal, ¿por qué no opina lo mismo o de los regímenes forales? ¿Por qué no opina lo mismo el País Vasco y de Navarra que tienen unos privilegios evidentes? Y luego, un impuesto que nos van a crujir también y que está comprometido con Bruselas se llama peajes. Los peajes están al venir también. Se ha metido en la lista, ¿eh? Y nos espera que nosotros por conducir por carreteras tengamos que pagar en toda España. Esto que a veces veíamos cuando íbamos a Cataluña o íbamos a alguna carretera del norte, pues esto va a ocurrir en toda España y está comprometido con Bruselas e implantar esos peajes. Por lo tanto, bueno, el gobierno va a tener que explicar mucho cuando se acerque ahora no solo Castilla y León, viene Andalucía, luego vienen las municipias autonómicas, su política fiscal. Sí, sí, yo creo que se van a meter en un berenjenal por recaudar más que está por ver que recauden más porque con los impuestos nuevos que pusieron el año pasado no han recaudado ni la mitad de lo que preveían. Han recaudado más porque se están llevando como los precios de la luz, no paran de crecer aunque el IVA haya bajado, han recaudado muchísimo más y luego el CO2, todo lo que han recaudado se lo han quedado. O sea que vamos a ver que de los impuestos nuevos que han puesto no han recaudado a ustedes ni la mitad de lo previsto. Así que a ver si se van a meter. De todas maneras, yo espero que las comunidades afectadas monten la lía en parda y vayan a los tribunales porque ahí hay cosas que son autonomía fiscal que no se la puedes imponer porque eso sería ir contra la Constitución que dice que las comunidades autónomas son autónomos fiscalmente en determinados impuestos. Transferencias, claro que sí. Bueno, ahí se avecina también una batalla legal importantísima que creo que se va a desarrollar durante el periodo electoral. Madrid ya lo ha dicho, va a ir a los tribunales como le toquen alguna su autonomía fiscal. Y 140 alcaldes del PP. Y ojo también esa consecuencia política lo que puede tener. O sea, si el gobierno central de coalición impone a Madrid una armonización que se despida el PSOE de gobernar en Madrid por muchísimos años. Otros 25. Y otros tanto en Andalucía, en Galicia, etcétera, etcétera. Ya ves tú qué pena. Otros 25. No, pero cuidado porque si están haciendo... Yo de verdad hay veces que no lo entiendo. O sea, si te pones a... No, no. Pero vamos a ver, racionalmente, racionalmente. Si tú dices que vas a aguantar aquí prácticamente hasta el 24 y en medio tienes varias citas electorales y sobre todo una vital que es las autonómicas y municipales y te pones a subir impuestos a diestro y siniestro, a quitarles autonomía fiscal a las comunidades donde todas las encuestas ya te dicen que vas a ir mal, pues que... O sea, no entiendo la estrategia. Es que no la entiendo, la estrategia. Primero, una cosa es lo que quiera Pedro Sánchez y otra cosa es lo que luego vaya a pasar. Que él, yo os lo he dicho muchas veces, se sabe muerto políticamente y que va a intentar tirar al máximo esta clarinete. Pero luego, tú tampoco puedes sostener un programa absolutamente expansivo de ayudas, de pagas, de tal, y además muy ideologizado y muy segmentado en aquellos grupos poblacionales que crees que te votan y al mismo tiempo decir, oiga, ¿y de dónde sale todo ese dinero? ¿Sabes? Es que está claro. Es decir, pues en el bolsillo del resto, entonces eso que tú lo haces para que te voten, desde luego se puede acabar volviendo en tu contra, ¿sabes? Porque a los que incentivas por un lado, a otros los estás penalizando. Y un ejemplo claro, Carmen, de esto que os estoy contando es, por ejemplo, todo el sector ganadero, los productores de la leche, esa España vaciada y tal, han dejado a su suerte y albedrío ese granero de votos de prácticamente tres millones de personas que se dedican al sector primario, donde yo creo que inteligentemente Vox y en definitiva el bloque conservador han dicho, oye, vamos a prestar atención a esta gente que nos produce la carne, que nos produce la leche, que tal, y que este gobierno progresista no les hace ni puñetero caso. Bueno, pues ellos sabrán. Bueno, si fuera solo el sector del campo al que le dan palos, porque es que no dejan títere con cabeza, porque es que cada semana protesta uno, si no es el sector del automóvil, el sector del automóvil que está como está y encima este año el 1 de enero subieron el impuesto de matriculación. o sea, es que yo de verdad no sé quién está ahí dando las instrucciones, pero yo hay momentos en los que no entiendo nada de su estrategia de cara a querer mantenerse en el poder. O sea, no la entiendo, no la entiendo. O al final mi tesis de que después del verano vamos a elecciones generales, o no entiendo nada de lo que está pasando. Yo tampoco, yo tampoco. Y luego aquí queda muy bonito eso de que se llama transición justa que está ahora tan de moda, o transición ecológica, pero claro, es que lo que no puedes hacer es una familia media decirle no, es que el diésel contamina más, subirle el diésel y bueno, y comprate un eléctrico y de dónde. No puedo, o sea que no tengo dinero, es decir, la transición para que sea justa tiene que ser afectar a todos por igual, es decir, no es lo mismo una familia de renta alta que una de renta media baja, por lo tanto yo creo que ahí el gobierno va a tener muy difícil explicar estas decisiones que va a tener que tomar. Muchas cosas tiene difícil de explicar, vamos a, les voy a contar la noticia de la semana telefónica y después vamos a hablar de otra cosa que le tiene que contar la verdad a los pensionistas y es que sí, ha subido un 2,5 pero es que la inflación de los precios, fíjense, la inflación del IPC, de lo que dice el INE, está en el 6,7 pero la real de los precios de la compra, o sea, lo que realmente la gente normal compra está por encima del 8% y va si les vendes a los abuelos, a los pensionistas, que no todos son abuelos, pero a los pensionistas, que les subes un 2,5 pero, o sea, matemáticas, y te compran esto y te lo compran, no lo entiendo. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Que es una muy buena noticia porque el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 24,1% el pasado mes de noviembre, que es el último dato que se conoce, respecto al mismo mes de 2020, fueron 36.220 operaciones, que es la mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010, son datos del INE. Con este avance, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena nueve meses de ascensos interanuales consecutivos. El importe medio de las hipotecas llegó hasta los 138.000 euros, mientras que el capital prestado llegó hasta los 5.000 millones de euros. El tipo de interés medio en el caso de las viviendas fue del 2,53, con un plazo medio de 25 años, y el 32,5% de las hipotecas se constituyeron a tipo variable y el 67,5% se firmaron a tipo fijo. Esto ha dado un vuelco absoluto de casi 180 grados. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, os pido brevedad porque nos quedan dos cosas importantes. Una, que es este engaño masivo a los pensionistas que te dicen, hombre, pero es que si con el PP subían un 0,25, bueno ya, pero es que les habéis prometido la inflación, luego les habéis metido ahí la coletilla media de la inflación, media de no sé cuántas, de no sé qué, y al final tal. En todo caso, es un pastón que se acumula y que vamos a ver si somos capaces de poder mantener esto sin más retoques en serio, o sea, sin realmente tocar, como dijo Escribá, que luego dice que se le escapó y que le entendimos mal como siempre, lo de aumentar los años para el cálculo de la pensión hasta los 35, o que los boomers trabajen más y cobren menos, que es la otra alternativa a sumar a este asunto. La gran reforma de Escribá, ¿no? Dice, no, es que hemos sacado adelante la reforma por ahora de pensión, es que has hecho lo fácil, es que ahora te queda lo difícil, que es acortar, recortar, ajustar el gasto, ¿no? Yo creo que vamos a vivir en estos meses también esos globos sonda y que al final no va a tener más remedio que o eso, o incrementar el periodo de cálculo de la pensión o que los baby boomers y a partir de ahí ya veremos trabajemos algún año más o trabajen algún año más. Fernando, te corto porque no solo lo intuimos, es que estoy convencido, ¿por qué no nos enseñan el informe que han mandado a Bruselas sobre las pensiones? Porque ahí dijo que estaba escrito, dijeron, dijiste, estaba escrito, tú lo tienes y estaba escrito y luego dijo, no, no, pero no estaba escrito, luego lo taché o luego no, bueno, es que no cabía en el cuadro. la excusa fue un borrador. No cabía en el cuadrito que está tal, no cabía todo lo que tenía que poner, o sea que vamos, que van a tener que pegar un tajo por algún lado y todo eso antes de elecciones y antes de todo. Yo lo tengo, ese componente 30 creo que era, sí, el de pensiones es el 30, ¿no? Lo tengo y ponía 35 años, lo indicamos todos, una mayoría. Bueno, pues yo creo que Escribá va a ser un ministro que en esta segunda parte de la legislatura lo mismo, va a tener que dar muchas explicaciones y que llega el momento de recortar. Luego, yo creo que también va a tener muy difícil sacar adelante esas reformas o estas reformas. ¿Quién le va a votar? Si la reforma laboral que no ha sido derogada ya le está costando, imagínate lo que le va a costar eso y eso también está comprometido con Bruselas. Ya sabemos qué pasa si no cumples con los acuerdos que te recortan los fondos y tal. Por lo tanto, también se le complica en este terreno en pensiones al gobierno y bueno, luego, ahí los pensionistas también, es una bolsa de votos muy potente, es evidente que el PP probablemente incluso en este momento hubiera actualizado con el IPC si votó a favor de ello incluso en el pacto de Toledo, en el Congreso, lo hubiera hecho. Era lo fácil, es muy fácil hacer eso. Pero claro, ahora llega el momento de poner el cinturón. Efectivamente. A ver, Israel. Otra cosa que se nos olvida aquellos compañeros es que seguimos trimestre a trimestre o semestre a semestre recabando cifras récord de abono de pensiones, que es otra cuestión que también parece que a nadie le preocupa y decir, oiga, ¿ustedes se dan cuenta de que cada vez se pagan más dinero porque las pensiones son más altas, porque hay más masa pensionada y tal y menos gente trabajando? Ese es un mantra que nosotros aquí en Economía para Todos repetimos y que tampoco nos hacen ningún caso, ¿sabe? Es decir, oiga, aquí tienen ustedes un problema que nadie quiere afrontar y que efectivamente no es que se les escapara escriba, es que está en todos los manuales de Economía. Señores, o bajan ustedes las pensiones o la gente se tiene que jubilar más tarde o la gente tiene que, bueno, pues eso, claro, que cobrar menos porque es que no salen los cálculos y es que es absolutamente imposible y frente a eso que son realidades nos siguen vendiendo la burra de, no, vamos a trabajar cuatro días, vamos a hacer no sé qué, la gente que se jubile lo antes posible para dar luego hueco, es que no, es imposible cuadrar, vamos. bueno, y se va a recrudecer porque ahora los baby boom han empezado muy poco pero va a haber dentro de los próximos años unas jubilaciones masivas de todo el baby boom los próximos diez años, la próxima década con pensiones muy altas y carreras muy largas o sea que y eso va a acabar machacando el sistema y veremos a ver por dónde sale Escribá y a quién le echa la culpa. Yo estoy muy interesado en conocer ese famoso fondo público del fondo del plan privado bueno, al parecer está cercano a presentarlo el bono joven vivienda también estaba cercano y hace ya tres meses vamos a ver en qué se queda eso y yo creo que ya pues llega el momento de que estamos en un momento clave de legislatura ley reforma laboral reforma de pensiones lo hemos dicho aquí muchos días ley de vivienda es decir hay aspectos económicos del gobierno que le pueden costar las elecciones yo creo que el PP hace bien poniendo el foco en la economía yo creo que el 23 y el 24 cuando sean las generales yo no coincido contigo en que van a ser el próximo verano yo creo que lo van a dar hasta el final economía a tope como siempre y economía va a ser el aspecto clave donde se va a jugar eso no cambia eso no cambia y yo te digo lo de lo del fondo me río porque déjese de inventos es que para qué tienen que inventar si es que no hay que inventar están los planes de empresa y están los planes estaban los planes de pensiones que ustedes se han cargado y ahora se mete usted nos mete un rollo de un plan de no sé qué que nadie lo ha entendido y ahí está y no voy a volver a decir nada bueno lo último que os quiero preguntar sobre esa sentencia del tribunal europeo que ha puesto colorado morado y de todos los colores a montoro pero que como decía Israel el otro día tampoco el partido socialista y oye ya van para tres años que están en el gobierno eh o no casi dos años y medio eh y más el tiempo anterior y no han hecho absolutamente nada y hay unos primeros cálculos que yo creo que puede ser más que hablan de 230 millones que van a tener que devolver en multas pero bueno vamos a ver en cómo queda eso y en cuánto queda y me parece gravísimo lo que hizo montoro ya lo dijimos además en su momento no nos cortamos aquí un pelo pero bueno es que estos señores tampoco han hecho nada han dejado que eso a ver si cuela a ver si cuela y no ha colado el PSOE el gobierno se presentó con dos promesas a la investidura una era esta acabar con este modelo no lo ha hecho porque evidentemente sabía lo que iba a pasar o se lo recomendaron los abogados del Estado lo que iba a pasar y otra es la amnistía fiscal acuérdate que dijo que iba a dar el nombre de los amnistías fiscales evidentemente no se puede y yo creo que ese cálculo que has dado tú es muy poco es muy pequeño es muy reducido no yo es que lo he leído y a mí me ha parecido poco ¿por qué? porque quien está implicado en este modelo 720 oye pues pues tiene buenos abogados y yo creo que bueno ayer ya nosotros en el confidencial apuntábamos que iba a haber una oleada de demandas y que han pagado unas multas de narices o sea totalmente inauditas una batalla legal buena ahí también Israel primero primero porque limitaba la inversión en otros países fijaros que gran parte de la gente lo tenía en Suiza que está en Europa pero no es territorio UE ¿no? entonces eso por un lado luego que Montoro siendo catedrático de Hacienda Pública pusiera en marcha esta historia pues hombre define mucho el carácter de este personaje a veces siniestro ¿no? y luego claro a nadie le ha marcado un dulce este gobierno estaba encantado de esos ingresos a sabiendas de que además te venden la burra de bueno como no se estaban ejecutando pues ya decir ya ya pero es que tú nos has contado la historia de que los ibas a percibir ¿no? en cualquier caso yo quiero recordarle a nuestra fiel audiencia que la mitad de los pleitos que se ponen a Hacienda se ganan por lo que es igual en la mitad de las ocasiones Hacienda está equivocada entonces yo quiero animar con tu permiso Carmen a todo el mundo a que discuta porque Hacienda no es la verdad revelada ni mucho menos son unos tipos que bueno que van a lo suyo que es quitarnos el dinero del bolsillo y que muchas veces van tan abulto que lo hacen mal y hay que discutir hay que pelear estas cosas porque todo esto no olvidemos que surge no de un gran empresario de un gran sino de un señor que estuvo 40 años trabajando en Suiza que el tío tuvo ahí unas bonus y unas cosas porque era comercial de una cosa farmacéutica y cuando vino a España a estar tranquilo y mojar sus huevecillos en el mar Mediterráneo para descansar le dicen oye que tienes que pagar de los 300.000 que has generado a lo largo de una carrera laboral 400.000 en impuestos dice pero que me está usted contando y cogió el tío en parado puso su demanda ha salido adelante y así es las cosas entonces oye no insumisión fiscal pero desde luego vamos a discutir con Hacienda porque Hacienda efectivamente somos todos pero hay algunos que pretenden ser más listos que otros no hombre hay que recurrir siempre siempre pero ahora con más motivo porque hay una sentencia además del tribunal de europeo y que es que es que es clarísima y evidentísima que no se podía hacer lo que se estaba haciendo o sea que las multas eran totalmente 150% de usura de robo vamos total 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 y aquí no culpo solo a este gobierno culpo al del PP también decisiones erróneas en las que luego tenemos que terminar pagando una barbaridad de dinero recordaros del IRPH es lo mismo perjudicado perjudicado siempre a priori los ciudadanos el contribuyente al final de mi sentencia que dice que eso era ilegal pues estamos en las mismas yo le pido un poco más de rigor al gobierno y un poquito más de pues eso y es lo que puede ocurrir con la ley de vivienda la ley de vivienda puede acabar siendo inconstitucional ya lo ha dicho el consejo general de poder judicial y puede haber ahí también por lo mismo que a gente se le limite el precio del alquiler o sea toman determinadas decisiones que luego acaben siendo tumbadas con los tribunales que recurra que lo tumben y además con el agravante de que el dinero con el agravante de que van a subir los precios que es que ya ha pasado en Cataluña o sea no tenemos ni siquiera que irnos ni a Estocolmo ni a Berlín ni a ningún sitio o sea aquí en Barcelona en cuanto aprobaron la ley de presionar a los a los propietarios y tal que ha pasado que han subido los precios y hay menos casas para alquilar porque la gente lo saca de la oferta y las viviendas y no hay casas pero Carmen tampoco está mal fijarnos una vez más en nuestros vecinos y en Berlín ha ocurrido lo mismo y en París ha pasado lo mismo y en Londres ha pasado igual y en Estocolmo si te lo he dicho si tú me dices a mí qué es lo que tengo que hacer con mi casa te digo yo oye pues si no te importa yo haré lo que me dé la gana ¿sabes? es que si te lo he dicho pero que si no quieres estudiar porque no tienes capacidad y es muy pesado no te tienes que ir a mirar a esos países te tienes que ir a mirar a Barcelona que está aquí al ladito y además es una es una experiencia muy reciente así que esas son las consecuencias de vuestra ley de vivienda que esperemos que bueno ya se va retrasando varias semanas ahora dicen que el martes pero también iba a ser este martes en fin bueno lo veremos y aquí lo contaremos gracias Fernando y gracias Israel muchas gracias gracias Víctor San Román en los mandos técnicos Naya Pertusa en la producción y compañeros de Libertad Digital Televisión que ya saben que ahora enseguida pueden seguir el programa en Libertad Digital Televisión y a todos ustedes oyentes y espectadores que nos siguen cada sábado y en las redes sociales ya saben que pueden seguirnos también en podcast o en audio online de la mano del Banco Santander y así lo pueden ver y escuchar cuando quieran y donde quieran muchísimas gracias volvemos el próximo sábado y que tengan un feliz fin de semana gracias por estar ahí Economía para Todos con Carmen Tomás y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente community oscX son 80 muév舜 son l 2023 y l giving